Explota motobomba en calles de Pradera Valle. Timochenko y otros jefes de las FARC podrían llegar al... En Bogotá asesinada a joven estudiante por robarle un celular. FARC derriba helicóptero en Antioquia. Mueren cinco personas. Volvamos a las buenas noticias. Centro Democrático es seguridad democrática. Centro Democrático, mano firme, corazón grande.